En el océano, había un gran mundo en la profundidad que nadie conocía. Ballenas gigantes, delfines felices, animales de colores del arco iris. Y en lo más profundo, donde la luz no alcanza a llegar, en el reino del mar profundo, la gente del mar vivía en paz con las otras criaturas del mar profundo. El rey de los mares vivía en el castillo del mar profundo con su madre y seis hijas y gobernaba los mares. El rey de los mares amaba mucho a sus hijas. Su mayor temor era que un día se verían lastimadas por los humanos que habitaban sobre el mar. Es por esto que las hijas tenían prohibido nadar sobre el mar antes de ser mayores. Los humanos que viven sobre el mar en la tierra son malos. ¿Por qué son malos los humanos, papá? Preguntó la pequeña sirena. Porque los humanos contaminan el mar y matan toda la vida que hay en él. La sirenita tenía curiosidad sobre la vida en la tierra, especialmente de los humanos. Las historias que contaban sus hermanas sobre ellos no eran suficientes. Su abuela le advirtió acerca de los humanos todo el tiempo, pero ella solo podía salir por la puerta del mar al obtener su corona y tener edad mayor como sus hermanas. La sirenita miró que sus hermanas nadaban lejos y realizó un plan para salir por la puerta del mar profundo. Llevó a su amigo el delfín con ella y fue a ver a los Himbrun, la ballena. Ya que Himbrun podía salir por la puerta del mar profundo cuando quisiera. Ella le contó su plan a Himbrun. Himbrun no estuvo de acuerdo con ella inicialmente porque él también le tenía mucho miedo al rey. Pero después se sintió muy mal por ella y decidió ayudar. La gran ballena azul y el delfín llegaron a la puerta del reino. Al ver a Himbrun, los guardias inmediatamente abrieron las puertas. La ballena gigante y su amigo delfín pasaron por la puerta con facilidad. Después de alejarse, Himbrun la ballena abrió su gigante boca y soltó a la sirenita. La sirenita nadó por encima del mar con la ayuda de Himbrun. Sentía la brisa y vio los cielos azules por primera vez en su vida. ¡Maravilloso! Justo en ese momento, la sirenita escuchó música. Al tratar de averiguar de dónde provenía, ella vio un barco a lo lejos de ella. Era la primera vez que veía un barco. ¡Esto es un barco, sí! ¡Vamos! Su amigo el delfín le advirtió no ir, pero ella ya iba en camino. Se movió tan rápido como pudo hacia el barco. El barco pertenecía al rey. El rey celebraba una fiesta de cumpleaños para su hijo, el príncipe. Él quería que su hijo se casara lo antes posible. Es por ello que todas las princesas candidatas estaban invitadas a la fiesta. ¡Es un príncipe! ¡Pero él es un humano! Le advirtió el delfín. La sirenita con su hermosa voz acompañó la melodía que el príncipe tocaba en su flauta. El príncipe escuchó su hermosa voz y empezó a mirar a su alrededor. ¡Ten cuidado, sí, nenita! ¡Van a verte! Le advirtió el delfín. La sirenita saltó de nuevo al agua y desapareció. En ese momento, en el reino del mar profundo, la bruja de los mares miraba todo lo que sucedía desde su bola de cristal. ¡El día finalmente ha llegado! ¡La hija del rey de los mares y un humano! ¡Que las tormentas rujan, el viento golpea y los truenos relampaguen! Con la maldición de la bruja, olas gigantes aparecieron de la nada y al ser incapaz de resistirlas, el barco del príncipe comenzó a desplazarse hacia las rocas. La sirenita estaba muy preocupada cuando vio el barco a la deriva de la tormenta. ¡El barco va a desmoronarse y hundirse! ¡Tenemos que ayudarles! La sirenita se sumergió en el agua siguiendo el barco. Nadando a través del naufragio, se encontró con la flauta que el príncipe estaba tocando. Después, vio al príncipe inconsciente y sumergiéndose en las aguas profundas. De inmediato lo sacó del agua y lo llevó hasta la orilla. ¡Despierta, por favor! ¡Despierta! El príncipe recuperó lentamente su conciencia y abrió los ojos. ¡Estás vivo! Dijo la sirenita con alegría. Al escuchar perros ladrando a distancia, se dio cuenta de dónde estaba y saltó de nuevo al agua, dejando al príncipe detrás. Uno de los hombres del príncipe y una princesa candidata llegaron junto a él. Una chica me salvó de ahogarme. Su voz es muy familiar. La he escuchado antes. ¡Era la voz más bella! La sirenita regresó al reino del mar profundo. Aún tenía la flauta del príncipe en su mano y no podía dejar de pensar en él. Justo en ese momento, el rey de los mares entró y vio la flauta en la mano de la sirenita. De inmediato se dio cuenta de que era hecha por humanos. Tenemos reglas y espero que todos las obedezcan. Especialmente mis hijos. ¿Es cierto que salvaste la vida de un humano? Tuve que hacerlo. Si no lo hacía, iba a morir. Contestó la sirenita. ¡Basta! Los humanos traen el mal. Las relaciones entre el mundo del mar y el mundo humano están estrictamente prohibidas. Con gran furia y enojo, el rey de los mares se rompió por la puerta. Pero la sirenita no tenía la intención de darse por vencida. La sirenita se fue junto a Naga, la bruja de los mares, y le pidió ayuda. Naga accedió a ayudarle, pero quería algo a cambio. Algo muy valioso. Voy a preparar una mezcla que te convertirá en humano. Serás capaz de caminar y bailar con tus dos pies. Y a cambio, me quedaré con tu hermosa voz. Mi voz. Pero sí mi voz. Al no tener otra opción, la sirenita aceptó las condiciones de la bruja. Porque ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ver al príncipe otra vez. No te olvides. Al final del tercer día, con el cuarto amanecer, el príncipe debe enamorarse de ti. De lo contrario, volverás a ser una sirena. Y olvidarás al príncipe para siempre. Con esa última advertencia, la sirenita bebió la poción. La sirenita empezó a nadar hacia la superficie, pero mientras nadaba, su cola comenzó a desvanecerse mientras le aparecían dos piernas. Con la ayuda del delfín, la sirenita llegó a la orilla. Mirando desde su castillo, al naufragio, el príncipe vio a la bella pelirroja y corrió a su lado. ¡Tú! ¿Nos hemos visto antes? ¡Sí, sí! ¡Así es! La sirenita no podía hablar, pero le entregó la flauta al príncipe. El príncipe tocó la melodía que había tocado en el barco una vez más. La sirenita inclinó la cabeza para decirle que reconocía la melodía. Te vi mientras tocaba esta melodía en el barco. Escuché tu voz y después me salvaste de ahogarme. ¡Te he estado buscando! El príncipe estaba seguro de que era la sirenita quien lo había salvado. Pero la chica que recordaba era una sirena y tenía una hermosa voz. La sirenita trató de hablar, pero no tenía una voz. ¡Pensé que eras una sirena! De pronto, el príncipe comenzó a pensar que esta chica realmente no era quien lo había salvado. Pero aún así, se sintió mal por ella y decidió ayudarle. El príncipe llevó a la sirenita a su castillo. El rey ordenó que los preparativos de la boda comenzaran. Iba a cazar al príncipe con una de las candidatas del barco. Mientras que los preparativos iban en marcha, la sirenita solo podía mirar, incapaz de hacer nada. No había manera de que pudiera convencer al príncipe sin su voz. Recordó las palabras de la bruja. No te olvides al final del tercer día con el cuarto amanecer. El príncipe debe enamorarse de ti. De lo contrario, volverás a ser una sirena y olvidarás al príncipe para siempre. Los dos primeros días pasaron rápido y finalmente llegó el tercer día. Y en este último día, el rey y la reina iban a cazar a su hijo, el príncipe, con la princesa del reino vecino. La pobre sirenita no podía explicarle al príncipe que efectivamente ella era la sirena que él estaba buscando. Y el príncipe comenzó a creer que todo lo que había visto fue solo un sueño. La única esperanza de la sirenita era su gran amor por él. En el cuarto día, el sol estaba a punto de amanecer. La sirenita lloraba con lágrimas tristes, pero de repente sucedió algo inesperado. Primero, sus hermanas salieron a la orilla, seguidas por su abuela. Estaban allí para ayudarle a la sirenita. Mi querida nieta, estamos aquí para deshacer la maldición de la bruja Naga. La sirenita estaba muy feliz, pero no entendía cómo podían ayudarla. Y por último, su padre, el rey de los mares, salió del agua. Su corazón no podía soportar la tristeza de su hija y él también se dio cuenta que nada podía impedir un amor verdadero. El rey de los mares apuntó su vara a la concha en manos de la abuela, en la cual la voz de la sirenita estaba atrapada. Y la voz de la sirenita salió de la cáscara. ¡Mi voz! ¡Gracias abuela! ¡Gracias papá! ¡Los amo a todos muchísimo! Con la ayuda de la ballena Himbron, nadaron al barco del príncipe tan rápido como pudieron. Mientras el príncipe y la princesa se acercaban al altar para casarse, El príncipe de pronto se detuvo. Podía escuchar la hermosa voz de la sirenita. Cuando vio a la sirenita acercándose hacia él en una ballena, sin dudarlo, saltó al mar. ¡Sabía que eras tú! Con la ayuda de su familia y amigos, la sirenita finalmente se reunió nuevamente con su voz y el príncipe. Pero ella ya no era una sirena. Ella iba a continuar su vida como un ser humano. La sirenita y el príncipe vivieron felices para siempre, compartiendo el amor, paz y amistad, tanto en la tierra como en el mar. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre y cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo. Prepara la comida y los cubre con su abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre y cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo. Prepara la comida y los cubre con su abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos. Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa coser Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás En el cielo brillarás Un diamante celestial Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Con una cuchara